Este año, bueno, ahora del 23 al 29 de septiembre, perdón, de agosto, están las inscripciones para las mesas para completar carrera. Es para todos aquellos alumnos que cursaron completamente quinto año y tienen materias que adeudan para que puedan venir a rendir a partir de la semana del 10 de septiembre, aproximadamente, las mesas de examen. Muy bien. ¿Qué necesitan presentar cada uno de aquellos alumnos? Digo, ¿cómo hace para decir? Bueno, a mí me quedó historia pendiente de quinto. ¿Cuál es el programa de estudio? ¿Si hay algún asesoramiento? ¿Si charla con la profe actual? Sí, nosotros en la escuela, dentro del programa secundario completo, que es un programa de la provincia, tenemos distintos dispositivos ya sobre acompañamiento. Es un proyecto de terminalidad. Entonces, a los alumnos que terminan de cursar, inclusive por ahí vienen alumnos que hace bastantes años que terminaron o demás, bueno, hay una serie de trabajos, de guías de trabajos prácticos, de seguimiento con los profesores que después les van a tomar las mesas de examen, para que no quede esto de que, bueno, perdí la carpeta, ahora qué hago, no sé de dónde voy a sacar, qué suele pasar, no tengo más el libro. Bueno, entonces ya es como que año a año nosotros vamos analizando cómo hacerlo para mejorarlo. Tenemos pensado hacer algo virtual para el año que viene, como una plataforma para que el que directamente termina la escuela y quiere venir a rendir, ya tenga todo ahí, lo que necesita para después venir a rendir. O sea, uno trata de pensar todo, después lo que queda en ello es, digamos, hacerlo, estudiar, ponerse las pilas, como decimos nosotros, hacer los trabajos, y venir y presentarse ese día acá a rendir con el DNI, que es lo que se le pide para el día de la mesa. ¡Gracias!